¡Vamos! 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 ¡Pum! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡Hola! O bajas o te hago bajar yo. Lo voy a hacer bajar yo, eh. ¡Vamos! Ahora cojo y hago esto y hago... ¡Me cago en su puta madre, chaval! ¡El coche es la clave, tío! ¿Qué pasaba? ¡Buah, chaval! Tengo que hacer el de la lancha. ¡Buah! ¡Ja, ja, ja!